Por supuesto, el COVID nos ayuda a descubrir que, sobre todo para los mayores nuestros, el cuidado con los que los tenemos que tener. El mayor es un tesoro para la humanidad, todas las personas mayores. Es una especie de biblioteca, como esa que tengo ya atrás, donde hay autores del siglo XV, del siglo XIV, son tesoro. Tienen una sabiduría y una experiencia de vida, están de vuelta de muchas cosas, tienen afirmaciones que son fundamentales para nosotros. Y sobre todo, a mí me parece que una sensibilidad humana fuerte y radical nos lleva a cuidar a todos, pero especialmente, mucho más, cuando la habilidad de fuerzas se da en nuestra vida. Otra cosa es que tengamos que reinventarnos, quizá, otras formas de cuidar a los mayores. A mí me parece que no podemos hacer aparcamientos de mayores. Tenemos que buscar las fórmulas en que los mayores puedan vivir con verdadera dignidad, pues a lo mejor hasta en sus propias casas donde vivieron siempre, pero con ayudas, naturalmente.